Buenas a todos hermosos, hermosas, bienvenidos a TysonTV, señores y señores, Bad Boy B-Man ha hecho un descubrimiento muy épico que quiero compartir con todos vosotros, donde os vais a reír, pero que muchísimo, os vais a reír muchísimo del nuevo sistema para usar AIMBOT en Warzone, bueno AIMBOT en Warzone y cualquier otro juego, vale los chetos están ya viendo que se les está cazando muy rápido y están buscando medidas para evitar que se les vea activar con sus manos en el teclado, con las handcams y todo el rollo, pues el AIMBOT o cualquier cosa, o que se les vea cualquier dispositivo enganchado encima de la mesa, así que Bad Boy B-Man ha descubierto, bueno le ha enviado un hacker inglés, un streamer inglés que usa hacks, le ha mandado el subsistema para que lo enseñe en vídeo y él me ha permitido que lo enseñe yo a vosotros, bien, esto que señores y señores que estáis viendo, vale, son pedales de pies son pedales muy parecidos a los que pueden utilizar los que juegan a juegos de coches tres pedales ¿veis? modo de programación, vale, en el que tú lo programas y luego modo de juego que es una vez que tú lo activas, vale una vez activado el modo de juego ya se puede activar todo el ratón y todo como estaba previsto, vale ¿para qué funciona esto? bien atentos nos va el cheto, abre su programa fijarse en esto y lo que va a hacer es mapear los pedales y esto es como si fuera el mapeo de un mando de estos programitas de mods que hemos visto en los mandos bien, va a mapearse aquí ¿cómo va a hacerlo? os lo voy a explicar en resumen porque como hablan en inglés, etcétera yo os lo explico en un momentito esto es muy sencillo el sistema se coge el pedal que vaya a utilizar de los tres, vale lo que hace con este pedal es ponerle una tecla random del teclado que no uses en el juego por ejemplo, tú no sueles utilizar la K para nada en el juego o una letra que no uses para nada, la que sea y esa tecla se la asignas a ese pedal y luego a Linebot le asignas para activar dicha tecla de tal manera que cada vez que pulses el pedal estás haciendo que pulses la tecla X del escritorio del teclado y esa tecla a su vez es la misma que activa Linebot solo con pulsar el pedal estás ya activando Linebot sin tocar ninguna tecla física en tu teclado ¿vale? no sé si habéis entendido nada imaginaros yo cojo mi teclado le asigno esta tecla, la O la O se la pongo aquí y cada vez que pulso el pedal yo sin tocar el teclado no se me ve que la haya tocado pero he activado el Linebot ¿qué os parece? lo dicho, vamos a acabar perdiendo toda la fe en la humanidad fijarse lo que va a hacer aquí el señor es el pedal ¿ves? va a asignarle una tecla pedal izquierdo la V al del medio le ha puesto la Q y a este le ha puesto el 0 numérico bien nos voy a enseñar todo el proceso de configuración del hack lo que hace el tipo es esto es asignarle directamente la tecla y ahora se mete al juego y ahora nos va a enseñar el clip donde se pone el cheto pues una cámara enfocándose a los pies que suelo más feo por el amor de dios ¿vale? normal es cheto tendrá que tener más gusto y fijaros como va a activar el Linebot con el pie ¿vale? o sea ves que ya le da él juega normal y con el pie activa el Linebot fíjate con el pie como dice aquí que por más webcams que te pongas imagínate ahora que el pavo tiene esto debajo de la mesa que ahora podemos sospechar ahora con esto sabiendo esto ahora podemos sospechar de cualquier streamer y persona del mundo o sea imaginaros que tiene esto debajo de la mesa bueno hay una excelente noticia no quiero que cunda el pánico ni que cundan las alarmas y mucho menos que cundan las acusaciones hacia nadie ¿vale? recordemos por suerte para todos nosotros el Linebot tiene solo dos patrones y son fáciles de detectar los dos patrones son tan simples como que el Linebot siempre que esté activado se fija únicamente en dos sitios upper chest que es justo donde termina el pecho y empieza el cuello es aquí a esta altura línea que recorre de hombro a hombro el cuerpo ¿vale? tanto por delante como por el lado por detrás y cabeza bien dicho esto cuando alguien active el Linebot ya sea con las manos ya sea con los pies o con la punta del capullo siempre se va a fijar a estos dos sitios y siempre va a estar pegado magnéticamente como un imán por mucho que el desplazamiento se dispare así que si un tipo siempre mata y la mira se le fija siempre en los enemigos exactamente al mismo sitio ya sabemos que está usando a hombro si un tipo le vemos que mientras dispara su mira se está haciendo así sabemos que no está usando aimbot ¿vale? siempre va a dejar el aimbot un rastro pero esto para sobre todo aquellos más difíciles de ver snipers francotiradores es que esto es que esto es lo dicho es que esto es para perder la fe en la humanidad como por completo ni con ratón ni nada y bueno nos va a enseñar el tipo varios ejemplos ¿vale? va jugando fijaros como disimula el pie fijaros en el pie ¿vale? como pulsa solo cuando dispara fijaros en el pie encima de mi cabeza pulsa el aimbot suelta el aimbot con el pie ¿habéis visto? como viste pero fijaros donde apunta upper chest línea de los hombros ¿veis? va a dar igual donde qué tipo de aimbot llevas el aimbot se fija en el mismo sitio mira fijaros como efectivamente lo que dice Bad Boy B-Man puede ser un streamer de éxito lo que tú quieras y estar disimulando así con tu hankam y con tu codo con tu todo de puta madre y que nadie se entere que estás usando trampas y que no se entere nadie de que estás usando trampas ¿vale? es que se ve se ve clarísimamente ¿vale gente? o sea solo tenéis que mirar el gameplay ¿vale? el tipo va jugando y va matando gente y como lo activa con el pie apunta manualmente cuando la mira está encima del enemigo le da a activar al aimbot para que se fije exactamente que le den el 100% de las balas desactiva con el pie y sigue jugando o sea fijaros le apunto manualmente activo el aimbot y le tiro suelto el aimbot con el pie y así con todos ve a otro tipo jugando lo mismo a todo el que vea en paracaídas donde no sea le ve el tipo caer y es que lo mismo con todos y el disimulo es completamente y les da a todos activando la trampa con el pie bueno pues señoras y señores aimbot con los pies insisto afortunadamente esto del aimbot con los pies es aimbot vale el aimbot es una máquina una máquina que apunta por ti y aunque el tipo intente disimular en el momento que le active se va a notar se va a notar por la distancia por el arma que usa y por todo se va a notar por una sencilla razón eres un ser humano y los seres humanos tienen un pulso y ese pulso se tiene que mover vale y aparte que se tiene que mover también fallas balas si tu metes ráfagas a 200 metros en full auto con cualquier rifle de asalto y no fallas ni una bala y con solo 10 balas has matado a alguien estas dando el 100% de los disparos en el 100% en el mismo sitio y eso no se puede hacer si no llevas si no esas balas fallarías y para matar a alguien a 200 metros le tendrías que meter casi medio cargador por no decir un cargador entero a una distancia grande vale o sea hablo de distancias grandes que se ve con los full autos se meten esos full autos la gente que va al tipo además sobre todo se nota cuando el jugador va en movimiento a un enemigo que va en movimiento tu disparas el full auto y vas rectificando la pala hasta que le das todas y te tardas un rato en caer y te tardas un rato en matarlo eso de va el tío corriendo a 200 metros 300 al suelo muerto así tan rápido es imposible si no llevas algo que te esté reduciendo o el retroceso de las armas o que tenga un aimbot que te esté fijando y eso hay que fijarse se mira donde se fija bien hermosos pues esto es un sistema nuevo para hacer trampas y esto desgraciadamente ya es que esto ya es imposible de ver que es que ya vamos a tener que jugar con cámaras en las manos y los pies es que esto ya la verdad la verdad es que esto ya empieza a ser ya surrealista pero claro a más medidas encontramos para detectar las trampas más medidas se encuentran ellos para pasárselos y ahora es utilizar los típicos pedales de los coches de los juegos de carreras o para hacer trampas en shooters señoras y señores el mundo se va a la mierda la mierda se va a la mierda Gracias.